Hoy os saludo desde la Plaza de Bolívar, donde a las 8 de la noche tendremos un gran espectáculo para la apertura del Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá. Pero de aquí nos vamos a trasladar al Parque Simón Bolívar, donde este fin de semana tenemos una nueva edición de Salsa al Parque. Bogotá vibrará al son de las grandes leyendas de la salsa junto a los talentosos artistas locales, nacionales e internacionales. Vamos a tocar como un par de coversitos de orquestas que nos encantan, como La Ponceña y como Pete Conde Rodríguez. El repertorio básicamente es 50% inédito y 50% covers. Este año vamos a hacerle un homenaje a un señor que se llama Tito Gómez. El encuentro contará con varias agrupaciones salseras de la ciudad que demuestran que Bogotá tiene ritmo propio. La banda pues es originaria de acá de Bogotá. Precisamente yo un día dije, bueno, si en Cali hay grupo, porque acá en Bogotá no puede haber un Rolos. El festival es el plan perfecto para turistas, locales y amantes del género. Pero si se preguntan qué tan salseros son los bogotanos... El sur de la ciudad, digamos que ha impulsado mucho la salsa romántica. Ya en el norte allá no tienen el concepto tan romántico, sino ya es una salsa más de golpe. Bogotá es una ciudad salsera y tiene un circuito de música independiente increíble. La trompeta, la campana y los bongos vuelven a apoderarse de la ciudad en un encuentro que promete poner a bailar a todos los asistentes. Para los que no puedan estar este 5 y 6 en el Bolívar, Canal Capital transmitirá Salsa al Parque a través de sus pantallas. La invitación es para que nos acompañen.